Qué locura lo que estoy viendo ahora mismo en el sofá El novio de Gea aquí partidísimo Y Gea con el otro chico justamente aquí Que no sé si es el amante o no sé qué Necesitamos ayudar al novio de Gea Que está justamente ahí porque Es que me da un poco de pena, tío Me da un poco de pena Que él haya venido con ella Y al final otro chaval se haya quedado con ella Mirarles, mirarles y mirarles Necesito despertar a mi amigo Bro, bro, shh, shh, bro Mira eso Ven, ven, ven No, 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 para, para No, 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 para, 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 ven Eres tontísimo, a mi habitación Qué cabrones, qué cabrones Qué locura Bro, bro, por favor, qué cojones está pasando O sea, tu novia te está poniendo los cojones Es que enfrente tuya Vamos a por él No, no vamos a por él, pero quiero saber ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Dejar a Gea o qué es lo que vas a hacer? Es que no sé qué hacer ¿Cómo que no sabes qué hacer? Es tu novia y literalmente Se está durmiendo con otro chaval a un centímetro tuya O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿vas a dejarla? ¿Qué vas a hacer, tío? No sé, no sé Pero ¿por qué no le viajas y ya está y que le vean a tomar por culo? Es que tengo miedo de dejarla ¿Cómo que tienes miedo de dejarla, tío? ¿Cómo que tienes miedo de dejarla? ¿Qué te gusta mucho? Como buen ruso, siempre tengo una buena solución Podemos hacer un plan progresivo De en plan ir metiéndole chasquilla a Gea Como que el otro chico le está poniendo los cuernos con otra Y eso es lo que le da miedo realmente Por lo cual esa es su debilidad Así que yo y tú vamos a aprovecharla Lo primero que vamos a hacer es que creo que el nuevo novio Se ha dejado el móvil en el bolsillo Creo que está en ese bolsillo Lo que podemos hacer es ahora mismo robarle el móvil Intentar desbloqueárselo Y agregarme a mi número Si yo fuera una chica poniendo mensajes calientes ¿Qué es este móvil? ¿Qué es este móvil? ¿Vale? ¿Este es él? ¿Este de quién es? ¿Este de quién es? ¡Hala! Hay una foto de un chico Hay una foto de un chico Ese eres tú Claro, yo nunca te he visto sin máscara Este eres tú Este no es él Entonces... O es él O es ella ¿Qué cojones está pasando? Es esta Gea porque tiene Movistar Y siempre se queja de Movistar A lo mejor lo tiene aquí No, no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale No me jodas No me jodas Literalmente está desbloqueadísimo Chicos Está desbloqueado ¿Qué cojones? ¿Sabes lo que tenemos que hacer ahora, no? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la foto de perfil mía Porque es que literalmente es una foto normal Y se dan cuenta que soy yo Por lo cual voy a poner algo como Chica Adolescente Guapa Yo que sé Cualquier... La primera cosa que creo que me va a salir Es que esta no es adolescente Mira, esta por ejemplo ¿Te gusta? Como que se ve que es un poco de Google ¿Sabes? Necesitamos una selfie Como selfie, selfie, selfie Como suya ¿Sabes? De hecho Ya está Ya está O sea, no se ve cuántos años tiene A lo mejor tiene de 14 a 24 años Seleccionamos esta foto de WhatsApp por aquí Y perfecto Voy a ponerle hola guapo Me voy a agregar como a mí mismo Veis que pone el código ARTA en la tienda de Fortnite Me voy a agregar como a Andrea Y voy a ponerle tipo... Emólicos no es así En plan chica En plan Hola Andrea Antes de que se despierten Realmente lo que tenemos que crear ahora mismo es... Es como... Hola bebé Es una conversación real Quedamos hoy lo que dijimos en Insta Vale, si a partir de las 6 de la tarde Let's go Eres... Muy mono Somos literalmente ahora mismo Los mejores Un mensaje Ahí, ahí, ahí Perfecto Perfecto Vente, vente, vente conmigo Están ahí Entonces desde aquí Le voy a ir poniendo en plan Mensajes de esto Se leen Hola Por cierto Mira, mira Están llegando Mira, llegando 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 Esto está pitando ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que crees? ¿Cuál es lo que está poniendo? ¿Quién es la Andrea? Madre, mi prima ¿Pero qué haces? ¿Qué pone? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Mi prima ¿Su prima? ¿Qué es su prima? ¿Tu prima no puede ser? ¿Qué basta, tía? ¿Pero qué vas tú? ¿Yo? ¿Qué? ¿Pero esto qué es? ¿Quién es la Andrea? A ver... Que no es nadie Uf, qué pena, tío Veo la foto de perfil ¿Qué haces así? En guitarra con... ¿Su prima no es? Mi prima Bueno, los chicos que están poniendo ¿Persona? Claro ¿Qué haces tanto, tanto ahora mismo? ¿Pero es que esto qué es, va? ¿Quién es Andrea? Quedamos hoy ¿Quién es Andrea? ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás? ¿Cómo que no es nadie? ¿Eres muy mono? A las 6 de la tarde ¿Su prima? ¿Su prima? Claro, claro que sí ¿Su prima? A mí no me mientes ¿Eres muy mono? Pues mira, yo con mi primo no hablo así Quedamos hoy ¡Hala! ¿Qué quieres quedarnos así? ¡Ya, bebé, bebé! ¡Hala! Estoy flipando ¿Pero le quieres decir que eres? ¡Es verdad! ¿Pero que no? Pues vente, vente Tú vente, hermano Vente, eh Vente, chavalín Vente Vente, eh No, no, quédate ahí Quédate ahí Que vamos a hablar con él Un segundo Encima, no, no, no Ven Véntete a la habitación Va, métete ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? No, 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 pero vamos a la calle La calle, la calle Aquí en la habitación no Vamos a la calle, vamos a la calle No quiero que se entere Egea, eh Vamos a la calle Si sois tan valientes Lo que vamos a hacer ahora mismo es dejar al chaval encerrado en la calle Porque realmente Egea se piensa que el chaval, su novio está en la habitación Y en la habitación los vamos a meter yo y el ex novio Y vamos a hacer como que Sergio está en la cama con otro ¿Qué pasa? Vente, vente, chaval Vente, pues vente, eh Tira pa' allá ¿Qué? Tira pa' allá Si a mí no te vas a acercar Eh, eh, eh Tranquilo, tranquilo Ya estoy, ya estoy, ya está Cállate aquí cinco minutos que tenemos que ir a hablar con Egea Vuelve, eh Tengo cuenta pendiente Vente, vente, vente Qué brincao, qué brincao Vale, vamos a la habitación, vamos a preparar toda la escena de los cuernos Vale, chicos, vamos rápido, rápido, tenemos cinco minutos Venga, chaval Rápido, rápido Sergio, o sea, hola, hola, hola Ahora hay que preparar la escena del crimen en la cama Mientras que él hace eso, yo ahora mismo tengo este cojín que va a servir como si fuera realmente una chica Vale, vale, perfecto, 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 perfecto Quítalo, quítalo, quítalo Venga, zapato fuera, zapato fuera Moven a su casa Ala, y si ponemos estos dos anillos que sí que son de chica en plan en el suelo Como si fueran, sabes, como si se los hubiera quitado Y claro, cuando Egea entre es lo primero que va a haber dos anillos tirados en el suelo y encima de ti, ah, perfecto Amigos, esto se nos está yendo un poquito de las manos ¡Fua! ¡Quita! Pantalón asqueroso Vamos a tirarlo como si esto aquí Y vamos a quitarnos esto también Y esto también Quítate las zapatillas como si fueran estas de la chica Y Anuel ahora mismo está flipando Estas zapatillas no venden como chica, pero... Mejor así ¡Perfecto! Vale, entonces tú ahora mismo te pondrás con la cámara ahí ¿Vale? Y esto es como una persona, fijaros Porque es que... Si fuera yo solo no lo diría Pero fijaros que es que parece realmente que son dos malditas personas Lo único que le falta es pelo, pero es que no tenemos pelo O sí tenemos pelo si te quitas la máscara No me lo creo Acabo de ver la cara Acabo de ver su cara Pero bueno, no la vamos a enseñar por si acaso Entonces esto era así Madre mía Madre del amor hermoso, chavales En plan, desde lejos, ya os digo yo que así La gente no se da cuenta Es imposible que se dé cuenta Vale, entonces bro, ahora mismo quiero que te vayas a por Egea Y quiero que le digas que Sergi está con una chica en la cama Tú, tú ¿Qué? Si está... Tú no, no vio... Míralo ¿Qué dices? Míralo ¿Pero qué hablas? Mira, mira, mira No me lo creo mucho Mira, mira, no agarre, no agarre ruido Mira, mira Es una pava de virza Es una pava de virza No me estoy flipando Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy flipando No, 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 no Ven, ven ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Por qué? Que yo no me viene con esto, tío Chavales, ¿me está llamando Peti? Dime, dime, dime ¿Qué? Que ya estoy... Que ya estoy con una chica en la cama que ya lo sé Vale, vale Si sabes que estoy con una antropomía chica Dime, dime Tengo una manera de joder muchísimo a Egea ¿Qué? What the fuck, what the fuck Vamos a jodir más a Egea Pero dime cómo, por favor Ale, tengo una fotillo un poco comprometida de Egea ¿Y no me la puedes pasar ya y le fastidio yo para que lo dejen? No, 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 no Me tienes que ganar un PvP Eso está hecho Sabes perfectamente, Peti, que me vas a pasar esa foto Sí, sí, sí Sigue, sigue soñando, Alta Sigue soñando No te voy a pasar eso Yo no te digo nada Pero lo único que te voy a decir es que te voy a reventar la cabeza Venga, venga, sí, de paneo, sí, venga ¡Corre Arta! No te preocupes que esa foto la tendré Pero yo quiero saber de qué es la foto Ah, pues ya lo verás Bueno, dime, ahora es que no va a ser eso, pero bueno Hola Hola, señora Hola Hola, señora Pero, Peti, ¿de qué es la foto? Del no? Es que ya lo verás No te voy a decir nada Bueno, bueno, lo verás si te gano Y yo por dios te voy a ganar porque con el paso a lo que voy Pues te hago así, te hago así, 110 Venga, reventado ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! Eres una tramposa, eres una tramposa Sí, sí, sí Voy a por ti, Peti Madre mía, Arta, no me lo creo ni yo Me acabo de tocar el piscado, miras Eso para ti, pero no te preocupes Es que la suerte de meterte una escopeta de 200 en la cabeza la voy a tener yo Sí, 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 tú sigue flipando Ábreme Te hago 81 ¡Eh, no vale, no vale! ¡Qué suerte! ¡Te panas! Arta, como veo que me puedes ganar, pues a ver, te voy a decir una pistilla de cómo es la foto y esas cosas Pues dime cómo es la pistilla Vale, pues a ver, es una foto comprometida tuya ¡Mía! No, no, imposible que sea mía, imposible que tú tengas una foto comprometida mía, imposible, o sea, 100% imposible, ya te digo yo que no ¿Estás seguro? Cuando me pases la foto ya veré yo, si es mía, si es verdad, si es mentira lo que estás diciendo, pero de momento yo no te creo, porque es imposible que tengas una foto comprometida mía ¡Qué suerte, qué suerte, qué malo eres! ¿Estás seguro? Venga ¿Estás seguro que soy malo? ¡Estás seguro que soy malo! ¡Estás seguro que soy malo! ¡Let's go! ¡Pásame la foto, ya de ya! Vale, 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 te la acabo de pasar ¿Qué? Pues sí que es una foto comprometida mía Enséñasela a Egea y al otro novio Creo que esto va a acabar muy mal Eh, ven aquí un segundo que te tengo que enseñar una cosa bastante importante ¿Qué pasa ahora? Para que no te sientas traicionado, te voy a enseñar una cosa que te debí de haber enseñado hace ya unas cuantas horas, la verdad Eh, pues es una foto de WhatsApp que aquí ha cargado Eh, me la ha pasado un amigo ¡Para, para, para, para! Esto fue para un vídeo Te lo estoy diciendo en serio Que si no te pego así No, no, para, te lo digo en serio ¡Quita, coño! Joder Vale, bro, para, para, te tengo una explicación para esto Tengo una explicación para esto Coge el móvil, coge el móvil Esto, no sé si te acuerdas, pero fue en el vídeo donde aquí Para, 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 te lo digo en serio No, 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 no tires Aquí estaba el otro novio El que le dejó por los cuernos Y aquí el otro ¿Te acuerdas de ese vídeo? Ah, vale, 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 vale Pero, lo que podemos hacer es enseñársela al novio de ahora Que no tiene ni idea de lo que ha pasado con el otro Y decir que es de hoy mismo Si yo ahora mismo me cambio mi peciada camiseta Pues que queréis que os diga Es que es literalmente, absolutamente lo mismo que yo aquí Y es que estoy igual Así que creo que es la hora de enseñárselo al chaval Esto va a ser un piradón, 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 piradón ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Enseñáselo, enséñáselo, 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 enséñáselo ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no puede ser! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Qué bonito brinca! ¡Hola, hola, hola! ¡Egea! 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 ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Qué liada es esta! ¿Qué pasa? ¡Ese no es un lío ni nada! ¡Ese está mía, luego! ¡Pero se me ha enseñado! ¡Vamos! ¡Uy, de verdad, eh! ¡De verdad! ¡Pero si eso no es un lío ni nada! Bueno, yo entonces no sé lo que es eso, ¿eh? ¡No quiero nada más contigo! ¡Pff! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pff! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo le deje de verdad? ¿Cómo se vaya de verdad? ¡Pff! ¡Salía conmigo! ¡Woooh! No me lo creo Se pira, se pira literalmente de la casa Se pira literalmente de la casa WTF ¡Dios! ¡Dios! ¡Pumbo! ¡Hala, parguela! ¡Bam! ¿Vale no quiere nada conmigo por esa foto? ¡Pff! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Déjame, déjame, tío! ¡Pff! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué coño has liado? ¿Yo de qué? Yo no he hecho nada. ¿Qué? ¡Has liado con esa foto, tío! Yo no he hecho absolutamente nada. Era lo mejor para él. ¡La has cagado! Tendrás una venganza muy gorda. ¿Qué? Tendrás una venganza muy gorda. ¿Qué? ¡No!